El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene señal de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez, Pereira, defensor de la familia y el transporte. Saludo, motero. Dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titular de las principales informaciones que vamos a presentarles hoy en Impacto. Este taxista irresponsable chocó la ambulancia de apoyo a la caravana ciclística del jueves y aún así reclamaba al conductor de la ambulancia que iba acompañando la caravana ciclística en donde también acompañaba a la policía. ¡Qué irresponsable taxista! En la vereda Los Cauchos de Florida Blanca, Ciudadanos denunció la deforestación para abrir una vía. ¡Denuncia! Que talaron muchos árboles de bambú y guadua. Esta motocicleta chocó de frente contra este automóvil e invadió el carril en la vía del Kennedy y va hacia Bavaria 2 por querer adelantar un camión. Se metió, invadió el carril y tenga, llevó de lo suyo por sinvergüenza irresponsable. La hija del exalcalde Luis Francisco Borges, Stephanie Borges, es la nueva jefe de prensa de la Contraloría de Bucaramanga. Apártame esa imagen en dos para poderla pasar más adelante. En Bucaramanga, 13 comparendos y dos motocicletas inmovilizadas. Anoche, unas de ellas por estado de embriaguez de los participantes de los piques ilegales que como ven se meten hasta en contravía. Capturado ladrón que robó elementos de deportista. Y también la noticia de un camión volcado con cilindros de gas en la curva de la Virgen. En Canelo, sur de Bolívar, el ejército capturó dos miembros del ELN que asustaban a la comunidad haciendo disparos al aire mientras cobraban la extorsión a los negocios. El gobernador Divier Tavera inauguró un nuevo estilo de atender a la comunidad. Personalmente los recibía y luego los remitía a los secretarios de despacho para que dieran soluciones. En Santa Elena de Lopón, perdón, en Barranca Bermeca, fue capturada esta mujer que venía con 5 kilogramos de cocaína en su maleta. Venía de la ciudad de Cali. En Santa Elena de Lopón, los campesinos productores de cacao están motivados a cultivar el producto porque el cacao es el cultivo de la paz y es muy productivo. Este taxista irresponsable chocó la ambulancia de apoyo a la caravana ciclística. En Barranca Bermeca, pensionados y empleados de Copetrol rechazaron el nuevo modelo de salud a que están sometidos y donde se le quitan muchos beneficios para especialmente los pensionados. En el Carmen y Santa Elena de Lopón, las vías están en pésimo estado y ahora con los aguaceros temen quedarse incomunicados. Por eso los alcaldes de Santa Elena y del Carmen de Chucurín se apoyan para mejorar con brigadas de trabajo de la gente las vías que comunican a sus municipios. Comenzamos. Miren este taxista irresponsable. ¿Cómo es posible que anoche haya una caravana ciclística? ¿Cierto? La ruta después, la noche del jueves, perdón. Bueno, sí, anoche. La ruta ciclística, la caravana ciclística nocturna que se hace en los jueves. Van los policías, van los agentes de tránsito, van las ambulancias, van los vehículos de apoyo. Ah, pero resulta que este taxista le dio nada más y nada menos que por meterse a la brava a querer invadir el carril de la ambulancia y chocó a la ambulancia y después hasta haciéndole reclamos. Aquí vemos cómo, con JNM, la imagen un poquitico más atrás, más atrás, más atrás para mirarle la placa, la placa del taxi. Este sujeto, este taxista del carro de placas XB, ¿qué? X, un poquitico más atrás, un cuadro más atrás. XBX 078, le invadió el carril a la ambulancia que llevaba la vía y estaba acompañando la caravana de vehículos. Miren, déjela rodar para que se den cuenta en la irresponsable y fuera de eso, haciéndole reclamos al conductor de la ambulancia. Increíble, ¿no? Pero así es la vida. ¿Cómo un tipo de estos puede ser tan irresponsable y dañar una caravana ciclística y querer chocar a un vehículo de socorro? Eso es ser muy irresponsable. Y se la dan de mata a siete. Por eso es que yo defiendo a los buenos taxistas, pero a taxistas malos, agresivos, groseros, irresponsables e irrespetuosos, no los defiendo jamás. Saludo para la bella Silvia Rincón, la directora de la Fundación de Niños, no recuerdo, bueno, aquí la tuvimos. Silvia Rincón, esa hermosa nena tan joven y sigue apoyando a los niños que necesitan la ayuda de las personas, a los niños enfermos de cáncer. Por eso me encanta que esta nena sea mi amiga y sea la amiga también de los televidentes de impacto quienes tuvieron la oportunidad de tenerla aquí. Seguimos. Miremos cómo podemos comprar los seguros obligatorios de accidentes de tránsito cuando a usted ya se le ha vencido. ¿En dónde los debe comprar? Aquí, en manejar. El SOAD original 683-2500. También usted puede comprar la póliza si es por vida, porque usted no sabe en qué momento se va a morir. Entonces, usted no va a dejar pobre a la familia más de lo que está. Por eso, al menos deje pago su entierro. La póliza solamente vale 300 mil pesos al año. Mejor dicho, usted paga mil pesos diarios. ¿Y qué significa? Que usted puede tener 40 millones de pesos si pierde algún miembro de su cuerpo, una mano, una pierna, una oreja o la cabeza. Y también le dan 30 millones de pesos al menos para que deje el pago del entierro a su familia. Le dan 40 mil pesos si queda herido en algún accidente de tránsito. Por eso, es bueno que usted compre todo el seguro su manejada. También saludo, motero, a esta hora. El saludo para el mayor Carrillo, comandante de Gaula Santander, a Toncel, al sargento Quirós, a Mendoza y a Pino. Todos los amigos de Gaula que nos ofrecen garantías de seguridad. Y a usted, cuando le roben la moto, no sea bobo. Si lo llaman, hágase el pendejo. Sígale alargándole la comunicación. Dígale, espéreme, si quiere, vuélvame a llamar, porque voy a reunir la plata. Sígale el juego a los ratas, pero antes denuncie ante Gaula para que Gaula coja todas las llamadas. Intercente. Haga el material probatorio, reúne el material probatorio suficiente y luego, en el operativo, donde usted vaya a entregarle la plata, los capturen. Por eso hay que felicitar al mayor Carrillo de Gaula y también a los comerciantes que a veces dicen que son extorsionados por supuestos comandantes de los frentes, no sé qué, y supuestos comandantes de las Águilas Negras y todo. No le coman cuenta a los terroristas. Llame al Gaula de la Policía Nacional. Seguimos en impacto. Bueno, ¿a quién queríamos saludar en este momento? Ah, pues, por supuesto, a los amigos de La Bomba La Virgen que nos están sintonizando, a la hermosa Lady Quintero que está con seis meses de embarazo, a Julie Zainea y a Jaime Ortega que también están en la sintonía. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Miren la vereda Los Cauchos de Florida Blanca. Les dijeron por tumbar disquielos, causen los guaduales para abrir una vía, una deforestación que están haciendo, un atentado contra la naturaleza y esta persona lo denunció. El daño que se viene haciendo es quitando los bambú y toda la vegetación de esta zona. Debido a unas denuncias realizadas por Esteban Cárdenas, habitante de la vereda Los Cauchos, por una supuesta deforestación en la zona, como se evidencian en estos videos suministrados, la Oficina de Planeación de la Alcaldía de Florida Blanca aseguró que ya se realizaron los debidos procesos. Apenas se tuvo conocimiento sobre este tema, pues la Oficina de Planeación en el área control intervino, hizo la visita de control que se requería, hizo un informe general de todo lo sucedido, recopiló la información, tiene datos estadísticos y tiene información también fotográfica de lo que se hizo y se hizo el reporte a la inspección correspondiente para que actuara. Adicionalmente, se hizo también el informe a la autoridad ambiental, quien es la competente para estos temas. Por su parte, el secretario de Interior aseguró que en esa misma zona se dio cumplimiento a dos acciones de tutela, una de ellas por la destrucción de un jarillón que protege el conjunto residencial Monte Argollo. Por orden de un juez de tutela recuperar una servidumbre de paso en el sector de Monte Arroyo y segundo, realizar una visita de inspección por un daño que se causó a un jarillón que se había construido por la administración municipal y el ejército en este sector para evitar el desbordamiento de la quebrada La Guyana. El proceso ya se encuentra bajo la inspección primera de la policía y la CDMB. Qué bien, me encanta eso que la gente siga trabajando y siga denunciando a todos esos depredadores de la naturaleza, a todas esas personas que dañan nuestro entorno verde, los arbolitos. Esa es la mejor día sin carro y mejor día sin moto, cuidar la naturaleza y sancionar a todos esos irresponsables que contaminan y que ya dañan la naturaleza. Seguimos. Cuando usted piense en la odontología en que se le cayó una cadilla o un diente se le partió o tiene una caries, piensa en consultorio odontológico familia, odontología especializada, diseño de sonrisa, ortodoncia, implantes, prótesis en porcelana, blanqueamiento, prótesis removible, endodoncia, periodoncia, resinas, profilaxis, todo en donde, en la carrera 17 con calle 51 en toda la esquina, al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro, llame al celular 301-368-0123. Seguimos en impacto. Mire, este tipo tan irresponsable de esta motocicleta, ¿en dónde fue este accidente? En la vía que del Kennedy conduce hacia Bavaria 2. Pues, el tipo de la moto iba subiendo y de pronto también se le apareció un camión y él quiso adelantar el camión, tan irresponsable, sin vergüenza, este, siga pasando las imágenes, que le invadió el carril y mire por dónde le pegó a la camioneta, al automóvil. Hombre, le pegó por el lado derecho del automóvil, o sea, se comió todo el carril y quiso ganarle, quiso dársela de abeja. Por eso, vea, quedó como todo un sapo patarrado allá para que aprenda a hacer sin vergüenza y a los motociclistas que tienen la costumbre de hacer eso, especialmente algunos mototaxistas, de violar todas las normas de tránsito, pues que lo piensen dos veces porque además se mire cómo le partió el panorámico, cómo dañó la defensa y cómo dañó el techo del carro. Vea, todo, el capó, la farola, que se comió el carril contrario. Vea, ¿dónde quedó la moto? Por ir adelantando un camión se ponen cuenta los testigos. Yo me atengo y digo estas cosas porque no puede haber sinvergüenzas irresponsables que juegan con su vida. Está bien, mátese solo, sinvergüenzas, pero no dañen el trabajo de otras personas, no dañen la vida de otras personas. Gracias a Dios fue contra un taxi, contra este automóvil. Se imaginan que hubiera sido contra otro motociclista, lo hubiera partido porque la moto, la defensa, son las piernas de nosotros. Increíble, pero esto es el pan de cada día en el norte de Bucaramanga donde la gente ni siquiera usa el casco y cuando la policía los coge, resulta que no hay, ahí sí lloran como niñas. Ay, no, ¿por qué me van a quitar la moto? ¿Qué mimi? ¿Qué desustento? Nada, sinvergüenzas, duro contra esa gente. Saludos, en San Francisco para Julieta Monsalve, en Don Bosco, Don Gonzalo Campos y señora Norael Daguarin. Bueno, también saludo motero a esta hora en el kilómetro 9 mirador turístico a la señora Flor María Monsalve, Henry Monsalve, mi amigo, a Mayer Libarón Garavito, a Nubia Mancipe, también en la Concordia, Don Uriel Guardo Márquez, en la Concordia, Alonso Parra y su señora María, ¿qué? María Antonia, que está en la sintonía, a Juan Carlos Camacho Contreras, también que nos está sintonizando, al tío Hugo Neitaliz Cepeda, el presidente del Club Pulsar Gironia, su señor esposo y su hijo Hugo Andrés. ¿Qué tal esto? Mire, la hija, primero voy a contextualizarle a la noticia, espere, primero venga para acá apartame esa, mientras yo hablo apartame esa, en dos para que se le vea bien la pantalla. Lo cierto es lo siguiente, los liberales, concejales liberales de Bucaramanga y de la coalición mayoritaria, donde están muchos de los que repitieron, no les conviene que se hubiera nombrado un contralor que de pronto fuera a investigar los contratos de la alcaldía, los contratos del alcalde Lucho Borges, porque de pronto salen untados ellos y les echan mano, claro, de pronto los cogen porque de que están untados, están untados y las investigaciones de la fiscalía van a apuntar a eso. Concejales que recibieron como cuota política del gobierno de Lucho Borges la Secretaría de Educación, ¿se acuerda? Urielito, ¿se acuerda el pastorcito mentiroso que recibió el Isabú, la Secretaría de Salud? ¿se acuerda del Henry Gamboa que recibió Tránsito de Bucaramanga? ¿se acuerda del otro concejal que recibió el Instituto Municipal de Cultura, el otro que recibió la Secretaría de Infraestructura? Todos tenían mordidas, entonces no les convenía nombrar o elegir a un contralor que no fuera sino del Partido Liberal, porque seguro que el Partido Liberal tape, 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 como hacen los gatos cuando hacen popó, papá, tapan la, pac, 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 la tapan ahí encima. Entonces, ¿qué pasó? Pues para también librarse y que no vayan a salir informaciones para los periodistas y para que manejen a los periodistas, nada más y nada menos, para que tampoco se vayan a investigar y a decir cosas contra su papá, nombraron a la hija de Lucho Borges. ¿A quién? A Stephanie Borges, hija del exalcalde Luis Francisco Borges. Es la nueva jefa de prensa de la Contraloría Municipal, en donde el titular es Jorge Gómez Villamizar, el que fue gobernador, el que eligieron Contralor. El nombramiento ha despertado críticas, ya que el Contralor Jorge Gómez Villamizar deberá, en teoría, vigilar fiscalmente las actuaciones del exmandatario, porque la Contraloría busca la cosa juzgada. Entonces, el nombramiento ha despertado muchas críticas y en la Contraloría continúan vinculados Héctor Noriega, Diego Martínez y Ana Ibáñez, integrantes del círculo cercano hacia el exalcalde. O sea que aquí los ratones siguen comiendo queso y las ratas siguen comiendo ratas. ¡Ay, increíble! Aquí en Bucaramanga eso es... ¡Ay, Dios mío! Bueno, pero tenemos un alcalde que dice la verdad sin miedo y yo así lo digo sin miedo también. Por eso, tengo enemigos, mototaxistas que son desordenados. En cambio, los otros mototrabajadores que trabajan correctamente yo los he defendido. Pero a esos que se las dan de macho manes de que matan y comen del muerto y que además son unos delincuentes mototaxistas que se han tirado a los pasajeros cuando se accidentan, pues a esos es que hay que darles duro. Pero entonces, ¿quiénes deben defenderme a mí ante los ataques también de esos de la UIS que están defendiendo a los capuchos, a los terroristas que se encapuchan y dañan el trabajo de los buenos estudiantes que van a estudiar, no que van a delinquir a la UIS, no que van a querer con ideologías estúpidas a cambiar el país. No pudo cambiarlo la FARC en 50 años de lucha terrorista como lo van a hacer ahora unos estudiantes de la UIS que son por ahí 3 o 20 capuchos y una cuerda como de otros 20 que lo siguen. Entonces, ustedes, amigos motociclistas, tienen que defenderme porque donde se queden sin defensor de los motociclistas nos jodemos. No va a haber quien se oponga al día sin moto, al día sin carro, no va a haber... Porque esto no es de ir a pelear así y hacer marchas y tirar piedras, no, esto hay que ser inteligente, ir a hablar con el alcalde, con el director de tránsito, con el comandante de policía, tener buena relación para que no nos vayan a meter cualquier normatividad estúpida y por eso es que estamos tranquilitos aquí en Bucaramanga porque están que meten prohibición de parrilleros, están que meten prohibición de motos en algunos sectores de Bucaramanga. Entonces, si ustedes se quedan sin defensor no nos jodemos, tienen que cuidarme y tienen que atacar a esos sinvergüenzas que están amenazándome, que están hasta profiriendo amenazas de muerte diciendo que pelotón de fusilamiento, se le nota a los terroristas que son. Saludos en el barrio de la Trinidad para el pastor San Luciano Cañas, al pastor Humberto Henao y al pastor John Cañas que están en la sintonía. Saludos también al pastor José Quirós de la iglesia Río Fuentes de Agua Viva, al pastor Coronado del barrio La Cumbre, el papá de nuestro compañero Yair Coronado, también al pastor Iván, perdón, Juan Carlos, Juan Carlos Rojas, de la iglesia Ciudad del Reino que está en la sintonía, Jesús Alberto Baca, Rico también que está en la sintonía. Seguimos más adelante, seguimos saludando pastores y a mi amigo los taxistas. El exalcalde Luis Francisco Borges, ah bueno, ya dijimos que había nombrado, ha hecho nombrar a su hija como la jefe de prensa de la Contraloría, pero primero, donde es que podemos ir a comprar las motos más bonitas, las motos que no le gusta la gasolina, las motos señoriteras, las motos pulsar, las motos de alto cilindraje como esta belleza, vea, la Z250, que es una que corre más y es más económica que la moto esa de 300 centímetros cúbicos de las otras marcas. Entonces, cómprela, ¿en dónde? En motos y motos, ¿cuánto le vale? 15 millones 490 mil, ¿qué le de encima? Le dan el seguro obligatorio de más de 450 mil pesos que vale. Entonces, cómpre la Z250 solamente en motos y motos, carrera 20, abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco por el Boulevard Santander, en la carrera 27 con calle 50, también en Lebrija, en Piedecuesta y en Girón, en el Pueblado. También allá puede conseguir la Pulsar GT 180, le dan un bono de 200 mil. También puede conseguir esta otra moto, la que no le gusta la gasolina, la Uteco Otzer para hacer mensajería, para hacer domicilio, le dan un bono de 100 mil pesos y la única, la moto que le dan otro bono de 100 mil pesos por esta moto señoritera. Entonces, aprovechen todas las promociones en motos y motos. 15 comparendos, perdón, 13 comparendos y dos motos inmovilizadas de esos ñeritos que salen a hacer acrobacias en moto por la 27, de esos que como se comen los semáforos, se comen los pares, se meten en contravías, se saltan los separadores. Mire esto, que esto no es mentira, vea, aquí está comprobado que yo no estoy diciendo mentiras, que se comportan como delincuentes. Ahí están bajando los hielos, las motos, miren cómo se meten en contravías por la carrera 27, vea usted, miren todas las maniobras peligrosas que hacen, para que usted se den cuenta, vea, les importa si con tráfico de otros vehículos. en motos y motos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en motos y motos, motos y motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto, hamburguesa santandreana, qué buena. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, ya probaste la hamburguesa de la casa, media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón, si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas, Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, diagonal a la iglesia la consolata del mutis. Saludo motero para todos los televidentes que sigan con nosotros aquí en Impacto, defensor de los motociclistas, dos al pecho y uno arriba. No se les olvide que hoy empezó el paro camionero en forma, está cerrada la vía a la Lizama, me han llegado audios en donde les están tirando a los tractomuleros que van circulando tratando de llegar a otra ciudad para unirse al paro, o sea, inmovilizar sus vehículos, hay camioneros que les están tirando tachuelas, que les están tirando piedras, que les están tirando bloques de, 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 ¿cómo es que se llama? De metálicos, partiendo de los panorámicos, le están tirando hasta bomba molotov, increíble, pero vea usted qué es lo que están haciendo, esos sinvergüenzas, pues están pregando y obligando a los camioneros a que tienen que orillarse, tienen que parar. La protesta camionera, yo los apoyo, pero tiene que ser una protesta organizada y además una protesta respetuosa, sin perjudicar a las otras personas. Unos camioneros, amigos, me mandaron audios que ya prácticamente le rompieron el vidrio y tienen que tratar de llegar a la Lizama para dejar la mula ahí. Los otros están llegando allá hasta Leopón, en el puente de Leopón, entre Cimitarra y, bueno, al lado de Cimitarra, más acá de Cimitarra, el puente de Leopón, porque es que increíble, están rompiendo los vidrios, están dañando, están perjudicando a los tractomuleros que no han querido todavía sumarse al paro porque necesitan comer, porque necesitan transportarse y que si ellos van a apoyar el paro lo van a apoyar, pero no obligándolos así de esa manera tan salvaje como lo han hecho. Pero, bueno, esperamos que la policía controle porque ya prácticamente la vía Barrancabreme a Bucaramanga esta noche va a quedar cerrada. También dicen que van a cerrar la vía Bucaramanga a Bogotá, o sea, a la altura en el sector de Pescadero o San Gil, dicen que van a cerrar la vía. ¿Qué otro sector la van a cerrar? La vía a la costa atlántica de Bijagual porque ya en Colorado hay muchas tractomulas y en otros sectores también, entonces va a quedar cerrada, va a quedar comunicada Bucaramanga y en la vía Cúcuta también parece que la quieren cerrar. Pues Dios quiera que las cosas no sean así. Mire este rata que capturó la policía después de que la ciudadanía se dio cuenta de que un individuo, este flacuchento, ladrón, miserable rata, como todas las ratas, langarutos porque viven muertos de hambre, los sinvergüenza y los que se roban no les alcanza le rompió un vidrio el carro con un destornillador también intentó abrir la puerta, le abrió y le sacó unos elementos y las cosas eran de un instructor de un gimnasio, de un muchacho que va a hacer deporte de un gimnasio pero no de un instructor, se salvó porque donde no llegue la policía linchan a este hijo de madre. El vehículo que estaba parqueado en el centro de la ciudad ya había sido analizado por el presunto ladrón quien cautelosamente se acercó con la intención de robar los objetos que se encontraban en su interior. En este caso un sujeto rompe un vidrio un vehículo la comunidad llama la comunidad prácticamente lo persigue y cuando llegue la policía pues se legaliza todo el tema de captura y se deja a disposición de la autoridad competente. La oportuna reacción de quienes se encontraban en los alrededores permitió que la policía reaccionara de manera rápida y evitar el hurto. Recuperan los elementos que han hurtado aproximadamente valorados en 400 mil pesos el bolso y todas las cosas que hay dentro de ella y se deja pues a disposición para que le resuelvan su situación jurídica por el delito de hurto. La Policía Nacional recordó a la ciudadanía que así como la línea de emergencia 123 está habilitada también el aplicativo para móviles está disponible para denunciar casos como este de manera rápida y oportuna. El aplicativo es importante que lo apliquen es un app que es gratuita la llamada es gratuita y no necesita saber el número del cuadrante o de la policía simplemente se obtura el icono y lo conecta directamente con la patrulla del sector. De otra parte esta tarde en el punto conocido como la curva de la Virgen en el norte de Bucaramanga un carro que transportaba gas perdió el control a causa de una mancha de ACPM que se presentaba en la vía. El vehículo transportaba 36 cilindros que por fortuna se encontraban vacíos. Increíble, ¿no? Pero bueno los ratas siguen robando haciendo de las suyas pero lo siguen capturando y lo bueno es que la comunidad no es boba por eso es que me gusta que la comunidad está dándole duro a los ratas y es que debemos darles duro porque mientras llega la policía para que la policía los capture las motos hay que quemárselas a esos ratas sin vergüenzas también porque no es posible que ellos quieran joderse en otro motociclista hay gente que está trabajando y ellos esperando a ver quién es ganaguito para poderse robar lo miserable es eso y siempre viven arriados siempre viven como ratas mordiendo basura en las alcantarillas así son los ratas pero hay que darles esta noche cuando estaba parado en el parque de los niños un rata que iba en moto me miró todo rayado y es un rata que le tengo las placas de la moto ya le tomé la fotografía a la placa de la moto más o menos se le ven las características y es un rata desechable que es iba con una mujer con una muchacha es de color perdón no voy a decir cómo pero tranquilo que eso me miró como si yo como si yo me hubiera salir corriendo con la mirada pobrecita lagartía bueno seguimos saludos para John León del canal para Álvaro Quique de Gau Galvis que también está en la sintonía para Paulito Vázquez para Javier Villabona de la ruta el comandante perdón de tránsito de Bucaramanga para Lady Duarte reportera quien denuncia que un bus lo parquean todos los días en la calle 55 en el barrio Gómez Niño desde la mañana hasta la noche haciendo estorbo impidiendo el tráfico vehicular y dañando la movilidad del sector también saludo para quién para Angélica Uribe que nos sintoniza en el barrio de la cumbre para Lady Duarte reportera ya la saludamos para Edwin Erwin de Motorcote para Gerardo Durán Rojas un taxista amigo que está en la sintonía lo mismo que para mi amigo Alberto Hernández satélite para Jaime Bravo organizador de ByWee para Luis Santana diseñador de buzos y uniformes para los clubes de motos en los canelos en el sur de Bolívar miren estos dos tipos ratas dos guerrilleros del ELN terroristas se pusieron a asustar a la gente a crear terror en la gente la gente de canelos dice que para presionarlos para que pagaran extorsiones y estaban en esa pero la comunidad ya no les come cuento ya no quiere guerrilla ya no quiere daño ya no quiere mal ya no quiere sinvergüenzas que solamente quieren avivir a costillas de los que trabajan entonces denunciaron y llegó el ejército y capturó a estos dos ratas que estaban haciendo disparos al aire amedrentando a la comunidad en el corregimiento los canelos del municipio de Santa Rosa sur de Bolívar la quinta brigada del ejército nacional logró la captura de dos hombres que se encontraban haciendo disparos al aire y quienes al parecer pertenecerían al ELN logrando la captura de dos integrantes al parecer del frente Guillermo Ariza del ejército de liberación nacional estas dos personas tenían un tiempo de permanencia en esta estructura desde hace cuatro años dentro de su prontuario se encuentra que serían presuntamente los responsables de sembrar el terror de esta región aparte de eso de llevar a cabo extorsiones contra la minería ilegal a los individuos les hallaron en su poder dos armas de fuego y 22 cartuchos 9 milímetros este importante resultado los soldados de la quinta brigada del ejército nacional evitaron un hecho que lamentar por el accionario indiscriminado de estos sujetos que pretendían llevar a cabo acciones con el objeto de atemorizar a la población civil de esta región los aprehendidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder por el delito de fabricación tráfico y porte de armas de fuego seguimos en impacto el defensor de los motociclistas defensor de la familia del transporte saludos para el taxista Oscar Afanador que también nos está sintonizando para el pastor de la iglesia cristiana cuadrangular centro y gaitán elías mojica para el pastor de la iglesia vida en abundancia en provenza juan carlos benítez para la iglesia verdad y vida el pastor el del barrio de la universidad el pastor como es que se llama el pastor adismendi bueno el pastor adismendi para el pastor jose quiróz de la iglesia río fuentes de agua viva bueno en fin para todos los pastores de toda la iglesia cristiana el pastor jesús alberto roa de casa sobre la roca y el pastor principal de casa roca luis serón que también nos está sintonizando muchas gracias saludo motero mire los otros los hombres tenemos este problema que aquí se nos van cayendo los pelitos se nos van acabando entonces que debemos hacer pues hombre evitar antes de que se nos sigan cayendo las tejas amarrar bien duro las tejas como o sea con un tratamiento que solo lo hacen aquí en leteliel peruquería con láser le aplican un kelly un láser especializado medicado le ayudan a usted para que les nazca cabello y a las mujeres para que no se les caiga el cabello también le hace la queratina láser 3D cirugía sin bisturí que hace cabellos perfectos para que usted no le haya que dar el cabello como un trapero sino sedoso liso con vida brillante queratina con láser 3D en donde queda en la carrera 35 48 96 detrás de los cinemas de cabecera mire este es el teléfono que usted debe tener a la mano 643 75 25 saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros miremos ahora como el gobernador de Santander Didier Tavera inauguró un nuevo sistema que me encantó o sea atiende a la gente que es mucha la gente que quiere hablar con el gobernador unos van a pedirle puestos otros van a que no lo apoyaron en la campaña política van a pedirle también que lo apoyen que les ayude que no estuvieron con él pero que mire que están necesitados que le aprueben este proyecto otros van a decirle bueno gobernador nosotros lo apoyamos en la candidatura a la gobernación que nos va a ayudar y así debe ser porque el que ayuda hay que ayudarle entonces el gobernador lo recibió y me gusta ese estilo de gobierno la actividad se convirtió en la oportunidad de muchos santandereanos para tener un encuentro personal con el gobernador de Santander eso es lo mejor que había hecho el gobernador porque todo el mundo ha esperado durante todos estos meses para poder hablar con él porque mayormente atiende a un gente a alcaldes y a los líderes y no los ha atendido entonces es muy es formidable este proceso que está haciendo hoy muy bueno porque eso estábamos esperando ya hace más de seis meses que el gobernador se portara a la altura que hasta el momento no habíamos tenido ninguna respuesta que espere tantito que ya lo llamamos y no nos habían llamado para nada pues ahorita ya gracias a Dios al menos dieron la oportunidad de poder hablar con el hombre y adorar a ver que esperanza da la mecánica es sencilla el gobernador en una pequeña charla personalizada escucha las necesidades de la comunidad y dependiendo de la temática el mandatario los remite con un secretario de despacho para su respectiva solución personas que me han dicho mire gobernador yo no vote por ustedes yo no hago política pedí una cita me la están dando estoy emocionado a ver que pude hablar con un gobernador frases como esas pues nos alientan como otra gente también que dice bueno nosotros estuvimos trabajando lo felicitamos pero queremos que ahora que nos atienda nos reciba es de todo lo que se recibe en estas jornadas por eso digo que es enriquecedora y que hay que propiciarlas más a menudo queremos es que la gente se sienta bien atendida por eso usted ha visto que organizamos para que todo el equipo de la gobernación los atienda porque no se trata de que vengan a pedir cita y que yo lo reciba sino que se vaya con una solución por eso está todas las secretarías están aquí hoy a portas para cada uno de los temas específicos para que sean atendidos y para que se le dé solución y se le dé trámite a las peticiones que hace en motos y motos compra tu boxer Z100 la que no le gusta la gasolina en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Forplast Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplast Aló, aló me escuchan saludo Montero dos al pecho y uno arriba disculpen ahora sí mire los ratas no pueden hacer de las suyas los delincuentes por más arrechos que sean tampoco no pueden hacer de las suyas una señora venía de Cali rumbo quizás hacia la costa o hacia Bucaramanga lo cierto es que en un retén de la policía en Barranca Bermeja revisaron maletas y la maleta de ella el perrito dio positivo para cocaína traía 5 kilos de coca la vieja 21 años en las últimas en las últimas horas fue capturada una mujer de 21 años de edad que transportaba en el interior de su equipaje 5000 gramos de marihuana prensada y 120 gramos de base de coca distribuidos en 60 dosis la mujer viajaba en un bus de servicio público que cubría la ruta Cali Barranca Bermeja nuestra policía nacional a través de tránsito y transporte intercepta un vehículo de servicio público indico nuevamente en la altura de campo 23 donde registra este vehículo y al registrar también las maletas a su interior pues se evidencia que existe un material psicoactivo en este pues se incauta 120 gramos de base de coca que estos estaban camuflados en un recipiente de un recipiente pues con también sustancia polvorenta esto pues estaba en 60 dosis estaban empaquetados en 60 dosis como también se incauta 5000 gramos de marihuana prensada el operativo se llevó a cabo en vías del Magdalena Medio en el sector conocido como el Guayabal en ruta que conduce de Río Hermitaño a la Lizama aquí es importante resaltar que nuestra policía nacional pues a través de los diferentes planes que se ejecutan en nuestras carreteras de Colombia se logra a través de este control poder quitar de camino toda esta sustancia que venía para el puerto petrolero que iba a ser repartida para consumo a las diferentes partes de acá de la ciudad la mujer capturada y las sustancias alucinógenas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación tenemos el impacto que bien que siguen haciendo de los suyos contra esa gente maluca en Campohermoso en Ciudad Venecia en Campohermoso saludamos a Mayerli Barón Garavito en Ciudad Venecia aquí vamos a saludar a Edi Rojas al tachista Oscar Afanador al concejal Dionisio Carrero que instituyó el día sin moto en Bucaramanga trae un acuerdo el día sin moto día del motociclista no día sin moto al periodista Julio Gutiérrez de emisora la primera de lunes a viernes de 12 y 30 a 1 de la tarde tiene un programa aquí y saludos en Guirón Campestre para Andrés Leonardo Prieto de 12 años Luis Eduardo el papá y Yamile Hernández su mamita que están en la cinturía en este momento seguimos en impacto ah pero primero vamos a saludar a John Domínguez el hijo de Alvarado Durán a Nelson Becerra a Diana y a Marco Gómez que nos están sintonizando a Rodolfo Prada Valero Noemí Amaya Zárate la fiel televidente impacto Noemí dos al pecho y uno arriba saludo motero también para Rodolfo Prada Verano Edinson Espíndola para Merly Yurley Arciniegas para Sheila Moura que también nos está sintonizando uy son muchas las personas que están conectados a esta hora muchas gracias y gracias a Dios por toda esa gente que siempre nos está viendo muchas gracias saludo motero seguimos miren como en Santa Elena de Lopón los productores de cacao están bastante felices bastante motivados porque el cacao es el cultivo de la paja es un producto que tiene mucho rendimiento que se vende bastante y es de fácil cultivo y además dejan muy buenas ganancias en el municipio de Santa Elena se tienen necesidades pero la tranquilidad de la que gozan los santalineros en estos momentos les ha permitido organizarse y trabajar de manera colectiva como es el caso de los productores de cacao en estos momentos la gente está motivada para sembrar cacao porque el precio subió o sea nosotros no teníamos precio de cacao se estaba vendiendo muy barato hoy en día está 7800 acá cacao seco y entonces ya pues la gente se interesa en producir más cacao en mejorar el que tiene en vincular a la región variedades nuevas un cultivo generoso que bien atendido y logrando certificación transformará la vida de muchos campesinos es uno de los cultivos que más que más nos produce rentabilidad por lo que es mucho más fácil de cultivar y es un producto de los cuales podemos cultivarlo sin ninguna dificultad porque no tenemos problemas con nadie sino que es un cultivo muy sano muy bueno este es solo un ejemplo de como las comunidades pueden generar su propio desarrollo y dentro del proceso de reparación solicitan dos plantas de secado de cacao pues inicialmente hay un proceso pequeño de certificación de fincas cacauteras y vamos a entrar nosotros la asociación de productores que tenemos acá en Santa Elena asociación de productores de la cabecera del río Opon estamos ya solicitamos un curso para certificar fincas o sea nosotros tenemos más o menos 80 socios necesitamos que el cacao que buscamos sea de excelente calidad para poder exportar en Santa Elena de Lopon la comunidad se siente nuevamente reconciliada con la vida que viene el cultivo de la paz saludo para la doctora Jacqueline Vargas la directora regional de Fe de Cacao también para todos los técnicos los agrónomos que están en la sintonía para Chuchito el mensajero que también está en la sintonía de impacto muchas gracias que más quería decirles hombre que yo tengo moto ¿cierto? yo tengo una Honda una Kawasaki una KT una KTM una Teco una Suzuki una Yamaha entonces yo no le voy a meter un repuesto chiviado no es que este le sirve no mire métale repuestos originales si no la moto se le puede dañar o después el repuesto ese maluco le sale caro compre repuestos originales para todo tipo de motocicletas en solo moto la 21 en la carrera 21 a 41 esquina o también en el almacén solo motos en la avenida quebrada seca carrera 13 porque es que le venden repuestos originales para AKT Yamaha para Suzuki para Honda para Auteco ¿cuál es la marca de su moto? ¿qué repuesto le quiere comprar? ¿originales o chiviados? compre los originales más baratos diga que va de parte de impacto y por cada 200 mil pesos que compre en repuestos le van a obsequiar o un casco o un litro de aceite para su moto entonces aproveche esta promoción que hay en motos y motos y en solo motos perdón solo motos y en semotos en avenida quebrada seca carrera 13 ¿qué tal este taxista? mire esas imágenes se ganó un comparendo ¿por qué? porque vea le pegó a una ambulancia no respetó la prelación que llevan en la vía y la regulación que están dando los agentes de tránsito todo está estipulado en la ley 1383 le pegó a la ambulancia que iba acompañando a los ciclistas anoche o sea a este tipo taxista le vale 5 invadirle el carril a la ambulancia le vale 5 atropellar un motociclista un ciclista lo que sea no esto no puede ser así y por eso hay que meter en cintura a estos sinvergüenzas seguimos en impacto en carbonileña mañana hay almuerzos ejecutivos corrientes los almuerzos también le dan el derecho para que usted compre una boleta perdón le regalo la boleta yo le regalo la boleta si me dicen en el facebook la persona que me diga en el facebook me manda la dirección y el teléfono y me diga ¿cuántos años lleva carbonileña en parque turbay? ¿cuántos años cumple este año de estar en el parque turbay carbonileña? y le regalo una boleta que vale 50 mil pesos para que vaya el concierto de música electrónica en Semper este 25 de julio 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 con L el concierto de los mejores DJs de música electrónica en Semper le regalo la boleta de 50 mil pesos a quien me diga ¿cuántos años lleva carbonileña en el parque turbay? seguimos en impacto ¿con qué vamos ahorita que estoy perdido? bueno en Barranca Bermeja ¿qué fue lo que pasó en Barranca Bermeja? a los señores pensionados de Ecopetrol están protestando y lo mismo los trabajadores de Ecopetrol ¿por qué? porque ahora como no hay petróleo el petróleo bajó más de precio a raíz de la crisis que hubo en el Reino Unido pues el petróleo cayó a menos de 39 dólares el barril de petróleo el Bren que es la referencia para Colombia entonces ¿qué significa eso? que Ecopetrol ya no puede hacer lo mismo para canales que hacían siempre todos los torcidos que hacían en Ecopetrol y ahora como no pueden hacer eso entonces le recortaron a los trabajadores a los pensionados todos los beneficios que tenían en salud desde la puerta del 25 de agosto hasta las instalaciones de la policlínica de Ecopetrol marchó este grupo de personas en su gran mayoría pensionados de Ecopetrol el propósito es poner su desacuerdo con el nuevo sistema de salud que pretende implementar Ecopetrol a sus empleados pensionados y beneficiarios el nuevo modelo sí desmejora las condiciones solo por mencionar dos o tres aspectos el nuevo modelo disminuye la per cápita que hoy está cerca a los 7 millones de pesos por cada beneficiario al año contempla el nuevo contrato que ejecutaría un contratista o dos máximo a nivel país reducir esa per cápita a 340 mil o máximo 552 mil pesos con esa reducción desde luego hay una desmejora en la prestación del servicio de salud no importó la distancia ni el sol ni la caminata los pensionados de Ecopetrol hombres y mujeres que entregaron su vida entera a la primera empresa del país sacaron fuerzas para recordar los viejos tiempos en los que con sus gestas defendieron su empresa y sus derechos se está abocando a una situación delicada que la administración de Ecopetrol quiere acabar con este servicio que ha sido lucha de muchos de los otros trabajadores y de antiguos compañeros que dieron la vida para que hoy en día traten de quitarnos este servicio que ha sido por lucha hoy que los años les pasan cuentas de cobro y las enfermedades cada vez son más frecuentes necesitan que el sistema de salud actual continúe beneficiándolos ya uno a la edad de nosotros es para sudarla y gozarla estamos bien 70 años aquí todavía ando guerra eso lo llevamos en nuestra sangre en nuestra mente en nuestra imagen dependiendo de Ecopetrol que fue creada en 1948 por un enjambre de trabajadores que lucharon por lograr que esa fuera una empresa estatal la unión sindical obrera uso denuncia que el servicio de salud decaerá al ser tercerizado de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frijol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 motos y motos te invitan a hacer realizar el sueño de comprar un moto en motos y motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KTM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros en Barranca a los pensionados de Ecopetrol protestaron y yo estoy de acuerdo con ellos pero mire lo que ocurrió en el Carmen y Santa Elena de Lopón el gobierno nacional y el gobierno de Richard Aguilar ¿se acuerda Richard Aguilar el que fue gobernador y que se peinaba así con una comida así todo extraña me hablaba soy Richard Aguilar el gobernador de los santandereanos yo estoy pensando en los campesinos y por eso compré en retroexcavadoras bulldozer y bolquetas son chinos pero los pagué a precio de caterpila pero este líder me tumbó el contratico me tumbó el tumbao por eso los campesinos están jodidos y con la vida vuelta nada así como hablaba Richard Aguilar ¿se acuerda? pues sinvergüenza miserable porque vea que los caminos de los campesinos están llevados miren estas carreteras y por eso a los alcaldes les tocó unirse de Santa Elena de Lopón y del Carmen de Chucurí para arreglar las carreteras cuando eso no es obligación de ellos sino del gobierno departamental que a través del banco de maquinaria y de la plata que se roban de las regalías que se la metieron al Cerro del Santísimo debieron haberle hecho buenas vías a los campesinos un ejercicio de concertación se realizó entre los alcaldes del municipio del Carmen y Santa Elena de Lopón el objetivo definir de manera equitativa la utilización de los recursos para la intervención de la vía pues es muy importante porque pues los alcaldes vecinos debemos pues apoyarnos los unos a los otros ya que pues como tú lo dices estas son unas regiones muy fértiles muy importantes en el tema productivo pero muy olvidados en el tema vial entonces hemos hecho un compromiso y pues hoy estamos acá haciendo un encuentro de alcaldes porque es importante que apoyemos toda esta comunidad que le toca tan difícil en esta zona tan olvidada por el Estado esta vía beneficiará a la población de estos dos municipios que en el pasado fueron víctimas de los grupos armados y el abandono del Estado ya que en algunos otros tiempos nos traían era balas muerte desolación ellos nos van nos están trayendo obras y desarrollo a nuestra comunidad para nosotros significa mucho porque es la vía que nos entran los alimentos para nuestro corregimiento y la verdad estamos totalmente aislados del gobierno porque no no tenemos una vía como ven ustedes estamos en el día de hoy trabajando con todos los campesinos que integran nuestra vereda bregando a ver cómo solucionamos el problema de la vía para el alcalde de Santa Elena de Lopón lograr estos acuerdos y generar las condiciones para que la paz se mantenga en la zona hoy estamos mostrándole a todo nuestro municipio y a toda la región que estamos trabajando conjuntamente el día de hoy nos reunimos para solicitar el inicio de este importante tramo del contrato plan que va del corregimiento de Laragua Islandas para darle inicio y sobre todo para darle una viabilidad a esta vía que tanto lo necesita priorizar en las vías es uno de los puntos que están trabajando en el comité de impulso de la reparación colectiva en Santa Elena de Lopón que bien y me alegra que el periodista Edgar Osma del canal Tro está yendo a los pueblos esa es la verdadera responsabilidad social que tenemos los periodistas no solamente de sacar noticias de la ciudad sino noticias de los pueblos para que mostremos los infames que son los politiqueros baratos que solamente van a los pueblos a robarse los votos de los campesinos a prometerles cosas pero después a los campesinos no los apoyan en nada los campesinos que se los lleven carajo ¿por qué? porque en época de invierno ellos necesitan que las vías están en buenas condiciones y las vías están graves entonces ¿cómo quieren que el campesino no siembre coca? ¿cómo quieren que el campesino no se venga para la ciudad? ¿cómo quieren que el campesino no proteste? en las famosas marchas o mingas campesinas si el gobierno los abandona si hay plata miles de millones de pesos ¿cuánta plata le metieron a ese cerro del santísimo que es de las regalías? ¿de las regalías para qué? para construir obras de infraestructura ¿en qué la invirtieron? pues en el cerro del santísimo un matacho de aquí hay que dice que personifica al señor jesucristo santísimo por dios santísimo daño santísimo robo que le han hecho a los campesinos eso si es santísimo grave ¿por qué no le construyen buenas vías? ¿cómo se torturan? ¿qué es martirio? lo que decía un campesino al alcalde de Bucaramanga alcalde arréglanos las vías porque el anterior gobierno luchobor que no hizo nada un camión no pasa no puede ir a llevar productos no puede ir a llevar abono no puede ir a llevar semillas no puede ir a llevar mercados a nuestras veredas porque no hay vía y entonces cuando nosotros tenemos una cajita de mandarina la traemos a Bucaramanga aquí por la caja nos dan tres mil o cinco mil pesos y eso es lo que nos cobra el transporte por traerla hacia acá entonces ¿qué ganamos alcalde? cultiva en yuca un bulto de yuca le vale de cincuenta kilos le vale veinte mil pesos la venden en veinte mil pesos y eso le cobran por traerse la de la vereda hasta aquí increíble ¿no? entonces por eso es que estamos jodiendo en este país por eso es que hay guerra hay violencia gracias a Dios se firmó el acuerdo de paz y tenemos que orar mucho para que ese acuerdo de paz se haga bien las cosas y las FARC dejen de ser terroristas los del ELL también se metan por ahí el ELN y el EPL para que vivamos en paz vivimos con tranquilidad y va a haber inversión va a haber empleo va a haber riqueza van a venir gente que van a traer plata van a invertir en Colombia y crear puestos de trabajo para que los muchachos de la UIS de todas las universidades que salgan profesionales tengan donde trabajar porque es triste que a veces sale un muchacho profesional de cualquier área y no encuentra trabajo entonces ¿qué les toca hacer? a los padres dale mantener esas envergüenzas y hay unos mechudos que se dedican a tirar papapomo a los desgraciados ¿Carbonileña? listo de una vamos a comer ¿qué comemos en Carbonileña? mañana por lo menos yo hoy pedí una punta de anca hoy almorcé en punta de anca en Carbonileña deliciosa porque es asada al carbón también había costillitas de cerdo también había chuleta de cerdo lomo de cerdo pechuga a la plancha chatas sobre barriga todo de media libra en Carbonileña y también había hamburguesas miren las hamburguesas tan ricas que hay en Carbonileña hamburguesa especial que vale 11 mil pesos hamburguesa mixta que vale 14 mil hamburguesa sencilla que vale 9 mil y la que le gusta a Yadiri y la que le gusta a Brian le gusta nada menos que hamburguesa de la casa extrema los sinvergüenza ese se come lo mejorcito esa es la que más vale la más rica eso con papa la francesa que delicia en Carbonileña por eso hay que ir allá y los típicos de Carbonileña que me dice son deliciosos mañana perdón el domingo ayer en Carbonileña el parque Turbay y en Carbonileña el poblado de Girón que habrá hay bandeja paisa sancocho trifásico también hay las fechas especiales va a haber también en Carbonileña parque Turbay y Carbonileña el poblado de Girón van a haber también que otro plato típico el sancocho santafereño la gallina criolla le dan media gallina eso es una vaina pero es una gallina gigante delicioso entonces aproveche y comer todo lo rico en Carbonileña y los asados y comidas rápidas al carbón seguimos en San Vicente de Chucurí sesionó la asamblea de Santander allá estuvo el alcalde estuvo la comunidad pidiéndole a los diputados a los políticos que por favor pensaran en San Vicente de Chucurí pensaran en las vías terciarias o sea cuáles son las vías terciarias las vías que van a la vereda que pavimenten los 8 kilómetros y medio que van desde el puente hasta donde terminó Isagen a llegar a San Vicente de Chucurí que arreglen la zona de colubiones en el contrato plan toda esa plata le habían aprobado miles de millones de pesos pero adivinen que se dedicaron a arreglar solamente el sector de la finca del actual secretario de desarrollo social el señor Prada Cobos increíble ¿no? los políticos se arreglan las vías supuestamente de los campesinos pero es para ellos donde plata pero el gobernador dijo no hay que pavimentar esta vía los diputados también y los campesinos le piden eso bueno indudablemente el desarrollo territorial está dado por las vías yo creo que lo más importante para todas estas regiones es las vías nosotros tenemos cuatro conectores viales que son de suma importancia que tienen aproximadamente 280 kilómetros y son las vías secundarias que están a cargo de la gobernación una es por donde ustedes venían que es Lisboa San Vicente de Chucurí ahí tenemos unas deficiencias en un buen tramo que no se ha podido pavimentar esta es un conector vial supremamente importante que nos comunica con la capital el segundo tramo es la vía San Vicente Barranca Bermeja que nos conecta con el puerto uno de los puertos más principales que tenemos en el país recuerden la importancia en producción de alimentos de este municipio si nosotros no estamos conectados con el puerto pues estamos lejos de la competitividad y dos dos conectores viales importantes uno de los más antiguos de Santander que fue abandonado que viene desde el Socorro pasa por Galán La Fuente Zapatoca San Vicente y que era la carretera antigua que conectaba el centro del país el centro del departamento con toda esta región del Magdalena me dice un conector vial supremamente importante que se abandonó y el cuarto es San Vicente el Carmen con una de las regiones también más productivas que tiene Santander y sobre el cual comunican gran cantidad de vías terciarias tenemos adicionalmente más de 1200 kilómetros de vías terciarias que es toda la intercomunicación predial con nuestros productores que son supremamente importantes bueno y de verdad que sí las vías terciarias para los campesinos es lo mejor Eliud Alvarado Durán es el técnico especializado en carros Eliud Alvarado además es el técnico que arregla cajas automáticas de carros de camionetas usted ¿qué carro tiene? ¿qué necesidad tiene? pues que le prepare mi carro también para la revisión técnico mecánica llame a Eliud Alvarado a este número telefónico 317 684 4508 llámelo dígale mire yo tengo este problema necesito esto y me gusta que muchos de los que han llamado son cristianos él es cristiano son personas honestas que hacen las cosas y trabajos perfectos saludo motero para Alejandra Velásquez una modelo paisa de Medellín para los amigos organizadores del Ibagué a Juan Carlos Juan Carlos Guzmán y por supuesto a Jaime Bravo saludo motero también para el organizador del encuentro motero de Pereira a mi amigo Tasmania Jorge Noreña más conocido como Nenea Tasmania también y a Chatarra a todos los amigos de Cafeteros Biker a mi amigo Tito y hermanos Tito saludo motero dos al pecho y uno arriba para Orlando Nieto del hotel Circunvalar en Pereira que hotel tan bacano al lado de la catedral ahí está allá nos hemos quedado en Pereira saludo motero para todos nuestros amigos que a esta hora están sintonizándonos la alcaldía de Girón dice que va a construir un talque almacenamiento en el sector del barrio Nazaret para que a Girón nunca le falte agua ojalá así es cierto el alcalde Yonavir Ramírez junto a su equipo de trabajo visitaron a la comunidad de Nazaret en compañía de Dani Ramírez alcalde de Pie de Cuesta con el fin de dar una solución al problema de escasez de agua que se ha presentado desde hace más de 10 años Hoy se visitó un sitio donde se tenía proyectada la construcción de un tanque de almacenamiento pero después de hacer el recorrido observamos que se puede optimizar el recurso se puede optimizar el diseño en un mes aproximadamente tenemos ya que tener nuevamente el rediseño de este acueducto para poder presentarlo a la SAN y de esta forma poder iniciar el proceso de contratación Durante esta visita se realizó una inspección ocular de predios para la construcción del tanque de almacenamiento del acueducto que beneficiará a este sector Tenemos un acueducto veredal pero el agua es extremadamente sucia con muchas excretas ya se le hizo un análisis a través de la Secretaría de Salud y no es apta para el consumo Hemos luchado muchísimo por el agua y no tenemos agua Los alcaldes generosamente vivieron hoy y ya conocen parte del problema Se llevó el acuerdo de que se va a utilizar un tanque que no están utilizando y de que vamos a tener agua aproximadamente en 5 o 6 meses según nos dijo el alcalde Yonaviu En este momento la alcaldía de Girón cuenta con los diseños y recursos necesarios para continuar con los trámites sobre la compra del terreno pues para el alcalde de los gironeses es primordial velar por las necesidades de su gente Bueno, qué bien me gusta eso Saludos motero para los amigos que siguen con nosotros Para John Domínguez Elido Alvarado Adriana Salazar Pérez Daniel Felipe Alvarado Velázquez en San Cristóbal Venezuela Para Yesid Alba Luz Estela Leguizabo López No, cuando haga las vainas bien los felicitamos A Manuel No, hoy me dejó una vaina que no me gustó me dejó pegado en los titulares Manuel Elmaña Rincón Luz Marina Carreño Johnny Paredes Zuli Pacheco Mi amigo El gran locutor Edgar Serrano Gómez Edgar Dos al pecho y uno arriba Saludos motero mi amigo El gran locutor y la voz comercial de impacto Edgar Serrano Para Carmencita León Gómez También que nos sintoniza para Juan Vargas Yair Coronado Rosalba Flores Para Kirma Yorelis Contreras García Wilson Plata Anderson Yair Guerrero Medina Alejandro Angélica María Valencia Vázquez En Cali La esposa de mi amigo William Muchas gracias William García Para Gustavo Rodríguez Hombre que lamentablemente se le murió su papito Y es triste la situación que está viviendo él porque era una persona muy correcta que los enseñó También para Javier Valencia Wilmer Caballero Saludos También para César Camacho Y César Serrano Julio César Parra Para Jol El Increíble Mi amigo Muchas gracias Usted sí que es un hombre Para Lilianita Tita Que nos está sintonizando Señoras y señores Nos vemos Muchas gracias Nos vemos el lunes Muchas bendiciones para todos ustedes Oren por mí para que el Señor me proteja porque son muchas las personas a las que no les gusta que yo les diga la verdad de frente y que les cante la tabla sin miedo pero entonces amenazan y joden pero de todas maneras no falta la colaboración para que Dios me siga protegiendo Dos al pecho y uno arriba Saludos a Motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velásquez Pereira de la familia del viaje Gracias por ver el video.